Fiesta Fiesta Cumbia Baila Bajagua Carnaval Siga bailando Que la cumbia Baila Haciendo rondas Y dice Si, 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 no, no, no Llegó la fiesta cumbia pera allá en la playa en Mahagual Iremos todos con careta para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbia pera allá en la playa en Mahagual Iremos todos con careta para formar un carnaval Vamos alegres a bailar, vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar, que rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez, que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez, que estamos para amanecer Y es verdad, que vamos a amanecer No quiero ya tus besos, que me hacen tanto mal Mejor que tú te alejes, vete ya de mí Jugaste con mi amor, te burlaste ya de mí Mejor que tú te alejes, vete ya de mí Linda muchachita De cabellos tan bonitos Seguro Bailas tú conmigo Mentiras, vete ya de mí Linda muchachita De cabellos tan bonitos Seguro Bailas tú conmigo Mentiroso Vete ya de mí Háganle una rueda, Juana Que ya empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Muevete, negra, que estos ciscan de la pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Pon esa gracia con que mueves tus caderas Mírala Mírala R-R-R-Rico Mírala, mírala Baile como Juana la Cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baile como Juana la Cubana Un paso pa' delante y un paso pa' la otra pero con ganas Baile como Juana la Cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baile como Juana la Cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baile como Juana la Cubana Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Qué linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mí Y amarte con frenesí Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre Suavecito, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suavecito, suavecito Para tener por siempre Suavecito, suavecito Yo tuve un amor que se llama María Yo tuve un amor que se llamaba María Se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné Yo había prometido casarme con ella Yo había prometido casarme con ella Pero igual que el trago, a mí me confundió Pero igual que el trago, a mí me confundió No tengo la culpa si no eres feliz, porque tú eres mía, yo te abandoné María, María, me quiero todavía Ay, mi María, me quiero todavía, yo te digo María Me quiero todavía Tan bello tu cucu, redondito y pobrecito, que lindo es tu cucu Cuando te pones pantalón y te toca por detrás, se me suelta el corazón Y te quiero más y más, no me canso de mirar, pero quisiera tocar Ándate, no seas malita, yo quiero una tocaíta, que lindo es tu cucu Bonito tu cucu, regomito y suavecito, responsable está tu cucu No te metas con mi cucu, porque te doy una cachetada Oh, también se me pone colorada, colorada La cumbia está pues sana, la que baila con ganas La cumbia está pues sana, la que baila con ganas ¡Cantamos, amén! ¡Cantamos, amén! La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si no la bailas, te la pueden disparar La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si no la bailas, te la pueden disparar Carmen, se me perdió la cadenita Con el trito del lazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho A ti y al lazareno A ti y al lazareno A ti y al lazareno Estos son recuerdos Del carnaval barranquillero En mi Diosquito ¡Gracias! 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 B.J. 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 Trampa, ¿por qué me hiciste trampa? ¿Por qué me hiciste trampa? ¿Por qué me usaste así? Todo, lo he encontrado, todo Triste de ese engaño De cuando yo te vi Trampa, ¿por qué me hiciste trampa? Solo para dar celos A ese que fue tu amor Tengo Tengo Almecha de vasos Estás entre sus brazos No muero de dolor Mala Hacer eso Conmigo Dime ¿Cómo te olvidaré? De la timbroya ¡La cerveza! ¡Ay, Dios mío, bendito! ¡Qué rica la cerveza, babachita! ¡Qué chavocha! ¡La cerveza! ¡La cerveza! ¡Se me chuve a la cabeza! ¡Qué chavocha! ¡La cerveza! ¡Se me chuve a la cabeza! ¡Qué chavocha! ¡La cerveza! ¡Se me chuve a la cabeza! ¡Qué chavocha! ¡La cerveza! ¡Se me chuve a la cabeza! ¡Qué chavocha! ¡Qué chavocha! ¡La cerveza! ¡Se me chuve! ¡Se me chuve a la cabeza! ¡Qué chavocha! ¡Qué chavocha! ¡La cerveza! ¡Se me chuve! ¡Se me chuve a la cabeza! Mi abuela María me decía La Chepacha es gran alimento Mi abuela María me decía La Chepacha es gran alimento Que chavochan La Chepacha se me chuve a la rage Que se abochan, que se abochan, leche de chan, se me chuve a la cabeza Que se abochan, leche de chan, se me chuve a la cabeza Que se abochan, leche de chan, se me chuve a la cabeza Hoy voy a dar el cambiazo, tiro el bagazo y me pongo guapo Voy a vestir a la moja y con otra roja me lo pago Para que sufra la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla Ella me dejó por nada, por ese tipo, panzón y tosco Y hoy dicen que está acabada, que si la veo no la conozco Para que sufra la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla Y esta sí que era una verdadera canalla Se murió don John, se murió don John, se murió don John Y mi esposa Rosita no puede consolarse Se murió don John, se murió don John, se murió don John Y mi esposa Rosita no puede consolarse Ella llora por toda su casa, en la pena y acá se la mata Se lamenta a cada momento y sus grifas salen a lo lejos Y como bailador, yo quería gozar contigo Yo no te conocía y me enseñabas el ombligo Con cara de mielito, pero el cuerpo es infernal Cuando fuimos a la pista, la quise impresionar Con cara de entendido, comencé a sacudirme Le vi que no te apujas y vos no podés seguirme Escondiéndome, dijo, saco o legal Mirándome a los ojos, comenzó su movimiento Yo me quiero matar Es gelatina, parece gelatina La mire y me fascina con su forma de bailar Se dobla y se dobla divertida Porque se ha dado cuenta que me empieza a calorar Es gelatina, parece gelatina La mire y me fascina con su forma de bailar Se dobla y se dobla divertida Porque se ha dado cuenta que me empieza a calorar Cumbia, sabrosa cumbia Por ti yo bailo hasta amanecer Cumbia, de mis amores Mueve mi cuerpo hasta anochecer Suelta, del listón de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo Y acércate a mí Que beberé, del perfumo de tu piel Deslizando una roza en tu cuerpo Provocando al amor Apagaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti Hasta el final Provócame tus labios Hazme tuya de una vez Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad que siempre callé Yo le digo a mi muchacha No muevas tanto, no muevas tanto La gente te está mirando Te estás meneando, te estás meneando Mueve mucho las caderas Al ir andando, al ir andando Mueve mucho las caderas Al ir andando, al ir andando Pero tú no me haces caso Sigues meneando, sigues meneando Pero tú no me haces caso Sigues meneando, sigues meneando La licuadora, ora, ora, la licuadora, ora, ora La licuadora, ora, ora, la licuadora El Salvador, Santa Clave se canta El pueblo salvadoreño tiene el cielo por su hombre Sanal de su dignidad en la buchera del tiempo En que florezca la tierra por los que han ido cayendo En que venga la alegría, alabar el sufrimiento En que venga la alegría, alabar el sufrimiento Pare que la marcha es lenta pero sigue siendo marcha Dale que empujando al sol se acerca la madrugada Dale que la lucha tuya es pura como una muchacha Cuando se entrega el amor con el alma liberada Y dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Pero dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Música Música Baila, baila, la cumbia de Peine Baila, baila, la cumbia de Peine Baila, baila, la cumbia de Peine Baila, la cumbia de Peine Música La cumbia rebaja, la cumbia rebaja, rebaja, rebaja La vamos a tocar, la vamos a tocar, a tocar, a tocar No van a descansar No van a descansar, a descansar, a descansar, a descansar Y que sigan bailando las viejitas, las viejitas, las viejitas También que sigan bailando los niños, los niños, los niños Y que también sigan bailando las niñas, las niñas, las niñas Mueve, suena el tambor The Latin Project, edición navideña Estaba yo tranquilamente, caminando por ahí Y sentí que de repente algo entre la gente me quemaba a mí Me divuelto y vi tus ojos, y sentí la quemazón Que subí al vivo rojo poniendo candela en mi corazón ¡Epa! ¡Esta situación ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Tú te lo buscaste, ella dice, deja de quejarte A gozar todo el mundo, el carrusel número uno ¡Puntos hermanos! Me ha dolido que te vayas pa' tierras veganas Porque yo quiero tenerte cerca de mi alma Me ha dolido que te vayas pa' tierras veganas Porque yo quiero tenerte cerca de mi alma Me ha dolido que te vayas pa' tierras veganas Dime que, dime que, el pobre musical Su sabor Ahora solo me conformo A ponerte serenata Ahora solo me conformo A ponerte serenata Una vez me fui muy lejos Te escribí una carta Porque las noticias tuvías Me hacen mucha falta Una vez me fui muy lejos Te escribí una carta Porque las noticias tuvías Me hacen mucha falta Bueno, te escribo Mañana tarde no No me contestas ¿Qué pasó? No quisiste contestarme Porque tú eres muy ingrata No quisiste contestarme Porque tú eres muy ingrata Alistarse toditos ya Que la feria va a comenzar Es la feria de los santos Que a todos viene a alegrar Todo el mundo viene a gozar De esta feria tan popular Porque pasada la feria Solo queda navidad Vamos a la feria Feria de los santos Vamos a gozarla Sin tener descanso Vamos a la feria Feria de los santos Vamos a gozarla Sin tener descanso Bueno, y a gozar A gozar, mami La jica Rico Se me traba Hasta la lengua Al decirte que te quiero Y sabes que en la vida Quererte ha sido mi anhelo Quiero que tú sepas Que mover la lengua Con viveza Es mi consejo Y hago mis esfuerzos Y la mía Cariñito Para lograr lo que quiero La jica 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 Rica cerveza mami, y que sabor Mirando llenarse el vaso, y viendo crecer la espuma La mente se me hace bruma, y los recuerdos no me hacen caso Va llegando paso a paso, ascende mi alma sonido Y va el borracho perdido, grito y maldigo por mi fracaso Así como en la cerveza, la espuma desaparece Es solo cuestión de meses, ella cambió mi risa y tristeza Por eso es que con cerveza, yo brindo por su abandono Pues fue por una cerveza, que la adoré y la puse en un trono Una cerveza la trajo a mi, pa' que le irara mi vida entera Si la cerveza pudiera huir, pa' que doraran saber mi pena Una cerveza la trajo a mi, pa' que le irara mi vida entera Si la cerveza pudiera huir, tal vez lloraran saber mi pena Esta voz Que esta inspiración Leña para el carbón, Maruja, leña para el carbón Leña para el carbón, Maruja, leña para el carbón Busca en la comba al palo, darle con el hacha hasta que caiga Leña para el carbón, Maruja, leña para el carbón Leña para el carbón, Maruja, leña para el carbón Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan poqueta Colegiala vendrime que así Colegiala, 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 colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan poqueta Colegiala vendrime que así Goza que estudia, goza y goza Goza que estudia, estudia y goza Goza buena, goza buena, goza rica, goza rica Goza buena, goza rica, goza buena Colegiala, colegiala no seas tan poqueta Pantar grade, colegiala no seas tan poqueta Hoy en la vinegra vamos a bailar Esta rica cumbia buena pa' gozar Hoy en la vinegra vamos a bailar Esta rica cumbia buena pa' gozar Ven y baile esta rica cumbia Ven y dos esta sabrosura Ven y baile esta rica cumbia Ven y dos esta sabrosura Hoy en la vinegra vamos a bailar Esta rica cumbia buena pa' gozar Hoy en la vinegra vamos a bailar Esta rica cumbia buena pa' gozar Ven y baile esta rica cumbia Ven y dos esta sabrosura Ven y baile esta rica cumbia Ven y dos esta sabrosura The Latin Project, edición navideña ¡Mueve la máquina! ¡Mueve la máquina! Buscando charabúsca Él fue quien me la sacó Buscando charabúsca Este chicería Este concentrado en ti Este chicería Este concentrado en ti En ti, en ti ¡Mueve la máquina! ¿Qué vas a hacer con ese negro, muchacha? Que te inclina a dominarte los ojos ¿Qué vas a hacer con ese negro, muchacha? Que te inclina a dominarte los ojos Es la hechicería Que se ha concentrado en ti Es la hechicería Que se ha concentrado en ti En ti, en ti Ya bebiste de la toma, muchacha Tiene a chote con hojitas de querer Ya bebiste de la toma, muchacha Tiene a chote con hojitas de querer Entre la mujer en tu vida Tú serás para mí Entre la mujer en tu vida Tú serás Hechicería 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 Porque da la alegría Hechicería 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 Porque da la alegría ¡Epa! ¡Eso! Pero con una sabrosura musical Conocí a una chica de esa estuapa Jovem graciosa, también era muy guapa Se presentaba a las fiestas muy decentes Para mezclarse entre toda la gente Una noche esa chica en un baile Se presentó como ayer a natural A todo el mundo dejó con la boca abierta Por sus buenas cantarosa de bailar Y otra vez ¡Gonza! Muy amargado en la vida me encuentro Perseguido como un delincuente Delicoso ¡Gonza! ¡Gonza! Porque he robado su corazón Dicen que lo robé Y que soy un ladrón Yo soy un delincuente Porque he robado su corazón De Latin Project Edición navideña Alonso Remix Producer DJ Crash Y Gio DJ Productions Un sello De calidad y clase